Muy buenas chicos, aquí HeavenGee con un nuevo video para el canal y en el video de hoy haremos otro actualidad de Life After, eso la verdad me alegra mucho porque esta serie es muy apoyada dentro de mi canal y dentro de esta actualidad de Life After estaremos hablando todas las cosas, todos los acontecimientos que han pasado en estas actualizaciones por lo tanto chicos, les juro que se queden en el video, si eres nuevo te recomiendo suscribirte o si no te suscribes después que veas el video del Papu Heaven que yo sé que te va a gustar obviamente, aquí hay calidad por montón Papu, así que ya verás que si va a ser así también que puedas dejar tu like y comentario y obviamente en caso de que quieras ver uno que otro video por ahí también en el canal te lo vamos a dejar si eres muy nuevo recuerda que también vamos a comenzar lo que es una serie desde cero muy pronto, en este mes voy a estar subiendo los primeros videos y si quieres que me registre mi nueva cuenta en un servidor en específico, déjamelo en los comentarios y el comentario con más likes es a la cuenta del servidor que me voy a registrar ya no sé si me entendieron pero bueno, vamos a comenzar chicos con esta actualidad de Life After, vamos a hablar sobre todo, vamos ahí y si chicos tenemos el Dead Height nuevamente pero esta vez tenemos algo distinto que lo voy a estar explicando más o menos como pueden ver aquí tenemos el Rescue Secret Chamber, esto va a tratar de que te van a poner dos misiones las cuales tú vas a tener que completar diariamente es decir, cada día que vaya pasando también aquí tenemos lo que es el Guard Secret Chamber que esto lo que vas a hacer es defender de unas oleadas de zombies por 90 segundos, más o menos eso es lo que creo que vas a tener que defender más o menos ese piso del Dead Height o la misión que ellos te pongan actualmente y también tenemos el Chaos Secret Chamber chicos, desde las 11 hasta las 14 y desde las 20 hasta las 23 en fines de semana lo que vamos a hacer es como pelear contra otras personas y el último que quede es que va a obtener el premio como pueden ver ahí como un tesoro brillante y todo ese rollo pues eso es lo que va a pasar o eso es lo que más o menos entiendo hasta ahora no he jugado las cosas que vayan a hacerse esos eventos pero más adelante estaremos subiendo video por lo menos participando porque tampoco es que uno es el más fuerte de la Dead Height al estar jodiendo con esto, quién sabe contra quién uno va a pelear así que ya veremos porque va a ser un todo con todo, imaginen el lag que vamos a tener ahí pero ni modo chicos, tenemos ya el Dead Height otra vez que esto es algo a lo que quería hacerle énfasis y por eso lo puse a principio de video y ojo recuerden, las cosas que estoy explicando sobre el Chamber y todas las cosas esto es muy nuevo por lo tanto, esto en el Dead Height pasado no estaba por lo tanto, son cosas a las que nos vamos a ir acostumbrando quizás desde este Dead Height en adelante así que bueno, como es algo muy muy nuevo, la verdad iremos repasándolo poco a poco y si tengo que hacer videos explicando más adelante, ya cuando yo lo juegue y lo entienda de una manera más fresca pues estaremos haciendo uno que otro video para poder hacerles entender a ustedes más o menos cómo es que funciona y pues obviamente si ya ustedes saben cómo es que se hace también pueden marcar esta parte del video y simplemente hacer un comentario de cooperación porque eso también sería pues ayudar al público, el que lee los comentarios y esas personas que comentan y también leen todo pues podrían informarse de una manera bastante chula así que bueno, excelente y bueno chicos, analizando todo si podemos comparar el Dead Height pasado que tuvo una gran competencia mucha gente que podía o pudo haber sido plata pues literalmente no lo fue, imagínense en este Dead Height esto viene brutal, yo también voy a aprovechar para medir mi fuerza ya casi soy G14 y tengo un oro bastante pues chulo para poder guardarlo y comprarme mi nuevo equipamiento para ver hasta dónde yo puedo llegar por lo menos estoy aspirando a hacer plata en este Dead Height así que vamos a ver qué nos depara la vida en esta temporada 7 para ver si ya podemos dar nivel a esos putos zombies que son bien altos de ellos mismos así que bueno, ya veremos chicos pero aquí tenemos lo que es el nuevo traje que se llama Pure Road es un traje que no te puedo negar que me gusta mucho el emote y me gusta más el traje del hombre que el de la mujer en esta digamos ocasión porque el de la mujer es siempre bien repetitivo con su gorrito como de capitana estoy harto como de ver muchos trajes muchos trajes así como de capitanes tipos así como con gorros y todo ese rollo Life After es un juego de supervivencia post apocalíptica zombie no sé por qué nos hagan como trajes un poquito más desgreñados un poquito más sucios que hagan lo que es esa ambientación en las personas pero bueno, cada quien con sus gustos aquí tenemos el Wish Tree esto pues va a ser para el fin de semana chicos en lo cual podemos hacer un evento como mojando un árbol y más o menos comienza de la siguiente manera en el fin de semana va a comenzar lo que es esto te van a dar unos árboles los cuales tú vas a poder regar y pues haciendo eso vas a poder obtener recursos los cuales van a ser de diferentes calidades dependiendo las digamos veces o con la constancia en la cual tú riegues los árboles no sé cómo funciona vamos a estar viendo y repasando todo más adelante voy a hacer un vídeo lo que es poniendo todo a prueba porque esto comienza el día sábado así que ya veremos si lo hacemos en directo o no y bueno chicos aquí tenemos el Keep Fit esto es un evento del cual había explicado mucho antes que es como haciendo calorías es decir, te ponen a caminar 800 pasos y te dan las recompensas te ponen a picar piedras te ponen a talar árboles y te dan esas recompensas que son la verdad bien fáciles unas misiones que tú puedes hacer diariamente y no hay ningún problema con eso porque te van a dar unas buenas comidas debido a que los cofres de comidas esos son buenos porque ahí sale unas comidas que son pues muy usadas y también pueden servir tanto para que la uses para el mismo Dead Height o para las áreas de operación que no cae nada mal por ejemplo yo aquí estoy haciendo la misión de talar los cinco árboles y pues ahí ya me dan mi cofrecito en el cual puedo sacar las comidas o mi comida favorita y puedo aprovecharme para gastar menos en comida haciendo estas misiones porque son tres cofres diariamente y pues eso estaría chulo para economizarse un poquito ahí como pueden ver ya tengo una completa y ya en lo que va de día iré haciendo las otras así que ya ustedes pueden imaginarse chicos que esto es bien fácil nada del otro mundo algo que ya había explicado y pues bueno ahí estamos más o menos claros ¿no? bueno ahí mismo pueden verlo ahí ya completé la de los árboles y me dan mi cofrecito chicos y podemos verificar que ya en ese cofre están las comidas que vamos a estar eligiendo la favorita de nosotros los espaguetis esto que lo otro cositas bien random que van saliendo en estos cofres que siempre han estado en nuestros eventos de Life After así que bien chulo y bueno chicos aquí tenemos lo que es el Fishing Contest es un evento que la verdad yo había o he jugado por primera vez nunca había presenciado esto dentro del juego esto está desde la 12 a la 14 y desde la 18 a la hora 20 del juego así que ya saben chicos cuando comiencen estas horas ustedes lo que van a hacer es ir ahí darle donde dice Enter y en Enter se van a poner a pescar con la mayor precisión posible sin equivocarse porque cualquier fallo aquí quita puntos entonces el que quede desde el 6 al 10 no va a obtener nada sin embargo el que quede del 1 al 5 van a obtener oro y pues títulos que no sé si son permanentes pero quizás no lo sean porque la verdad este tipo de eventos ya saben que no dan ese tipo de cosas permanentemente así que bueno aquí vamos a tener al momento de que comience el evento chicos tres áreas las cuales ustedes pueden elegir la que quieran aquí tenemos Mountain Island tenemos aquí también City and Sea Resort what the fuck que nombre se hace City and Sea Resort bueno y tenemos Twin Island que pues obviamente yo voy a elegir Twin Island no voy a elegir otras más porque veo que es la más difícil porque tenemos Casual Common y Hard entonces esas tres obviamente va a ser una más difícil que otra ser la puntuación así que ya ustedes saben que puede que en el Hard ustedes tengan que pescar perfectamente sin equivocarse y siempre estar dentro de la línea verde de la pesca así que si no eres bueno pescando ya sabes que te vas a tener que pulir en el Campound ahí para que le aportes a tu campo si quieres practicar y esperar a que este evento salga en caso de que quiera ser o el Top 1 o el mejor no sé si el nivel de pesca depende yo tengo nivel de pesca no sé creo que nivel 6 por ahí y pues la verdad no me fue tan bien que digamos obviamente aunque pesqué mucho pero aunque pesqué mucho y lo pesqué todo lo más correcto que pude pues de todas formas no quedé en el Top 10 así que esto ya saben que es muy competitivo hay muchas personas de muchos campos con muchos niveles muchas cañas de pescar mejores que la tuya así que sí creo que depende todo del tipo de caña de pescar o del nivel porque pues yo pesqué todo perfecto y muchas personas de todas formas se me fueron delante como pueden ver le van a dar lo que es un tiempo en retroceso de 7 minutos en los cuales tienen que pescar la mayor cantidad posible con la mayor intensidad también posible así que bueno a darle a esto y al momento de terminar te van a dar obviamente pues tu puntuación final con la experiencia que obtuviste por pescar todas las cosas entonces ya ahí le dan una hora y 50 como para que el evento cierre y en ese evento pues no es que va a cerrar y tú puedes seguir pescando sino que otras personas van a tener la oportunidad de entrar en esa hora que queda y bueno chicos pues aquí tenemos lo típico que es el Fortune Draw aquí obviamente ya esto es el evento Pay to Win en el cual puedes sacar trajes cosas así etcétera etcétera mientras más dones más juegues más oportunidades de sacarte las cosas más buenas vas a tener como por ejemplo este traje color o versión negro del traje que hubo en un evento como de béisbol así que pues está bien chulo tiene el mismo emote que el otro creo y pues es lo mismo no chicos armas más trajes como por ejemplo el traje del Summer DJ Optional Chest que pues la verdad está cabrona esa está bien chula y pues me gusta mucho es una de las que me gustan bastante de Life After y pues obviamente también tenemos el General y Duo Training esto no se queda nunca chicos completar las misiones para poder obtener esta mayoría de experiencia que vamos a necesitar para este Dead Height porque queremos o queremos estar mucho más altos para poder llegar a muchos más pisos lo más rápido posible o bueno a lo que el tiempo de y también tenemos nuestra tienda chicos de Furnace en la cual vamos a poder comprar diferentes cosas a diferentes precios algunas cosas con soles típico les recomiendo obviamente que pues lo analicen por ustedes mismos y bueno chicos antes de continuar en caso de que seas nuevo y no te hayas suscrito al canal es el momento perfecto para que puedas dar un stop y suscribirte la verdad eso me ayudaría mucho ya somos 3000 suscriptores gracias a ustedes y queremos seguir creciendo para que la comunidad de Life After siga en lo alto al menos la latina obvio y ya pasando a lo que es otra cosa explicando lo que estoy haciendo como ya había hablado en una actualidad de Life After sobre esto de las cositas estas que van a aparecer en Wolf Hunting Field aquí es el único mapa donde aparece esto así que para venir aquí simplemente tienen que hacerlo viajando sobre el helicóptero y quedarse hasta que anochezca luego craftearse lo que es esta red y comenzar a buscar un sitio en el que puedan agarrar estas cosas lo más o la mayor cantidad posible diría yo yo agarré alrededor como de 15 más o menos por ahí chicos y esto lo pueden poner en sus casas les voy a estar enseñando mucho más adelante para que puedan verificar como es que se hace al momento de estar en la casa simplemente entran a su mochila y le van a dar a Release esto se va a quedar por un tiempo como de 30 o 20 segundos la verdad no me paré a contarlo simplemente empecé a regarlo en toda la casa porque pensaba que se iban a quedar permanente o al menos por 24 horas que se yo pero no se van al instante esto va a servir como para una o dos fotos en tu casa y tranquilo y que tú sueltes esto en la noche o pongas tú el clima de noche antes de tomar la foto sé imaginativo con esto y hazlo como puedas o como te parezca mejor pues como pueden ver ahí se ve bien chulo y es como tenerlo por un momento digamos momentáneo ahí en el cual tú vayas a tomar una fotito o no sé un momento especial que se yo le vayas a pedir que sea tu romia a una chica le sueltas una de estas y le dice mira yo soy un mago semi-rumi eso estuvo de puta madre y what the fuck acabo de decir un momento momentáneo lo voy a dejar así mismo y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy me alegró haber explicado todo esto la verdad queda una que otra cosita afuera pero ya esas son cosas básicas que todo jugador ve como por ejemplo las modificaciones en los mapas para poder marcar las cosas mucho más fáciles etcétera son pequeños detalles que ya todo el mundo lo ve y no vale la pena explicarlo así que eso está de más decirlo en el video así que muchas gracias chicos si llegaron hasta aquí en esta parte del video recuerden dejar su like comentario y también su suscripción que es muy importante y ya si quieren estar al tanto de todos los videos del Papu Heaven recuerden activar la campanita que eso ayudaría bastante para que el canal siga siendo representado y obviamente pues sigamos subiendo contenido de Life After por montón chicos así que para mí un placer poder seguir haciendo esta serie de actualidad de Life After un placer sote guapetones y esperen muchos más videos hasta la próxima